Sigue la música entonces así con este éxito, ¿qué dices? La luna se está peinando En los espejos del río El toro la está mirando De este malbrán escondido La luna se está peinando En los espejos del río El toro la está mirando Como celoso escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua Envistiendo celoso y perdido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches y amanada Y pintado de abamporas y aceitunas Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es bravillo y de casta valiente Abanico de colores Parecen sus patas Abanico de colores Parecen sus patas Vamos, seguimos bailando Vamos Hermosa rosa que perdiste tu color Nací enfermado por un tonto y loco amor Ya no sos blanca, ni rosasada, ni punzón Ven a mi lado, quiero hablarte de mi amor Cuando se muere una rosa hay que llorar Pero no olvides que otro día nacera Nacera blanca, rosada o punzón Eso no importa porque igual es el amor Y la rosa estaba triste Por un tonto y loco amor Y la rosa estaba triste Y la rosa estaba triste Pero al fin llegó el amor Y la rosa estaba triste Por un tonto y loco amor Y la rosa estaba triste Y la rosa estaba triste Pero al fin llegó el amor Gracias Gracias